Bueno, supongo que contrariados todos, ¿no? Por cómo ha acabado el partido, ¿no? Podemos hablar de más cosas, pero sobre todo yendo al resultado supongo que contrariados. Sí, bueno, el equipo está un poco jodido por los dos puntos que se nos escapan aquí al final y bueno, pero no queda otra que mirar ya al Lugo, que lo tenemos a la vuelta de la esquina e intentar ganar ahí. La vida del delantero, ¿no? Del éxtasis por quitarte una espina que tenías clavada, ¿no? Con tu primer gol en Liga con la ponfradina a tener la posibilidad de matar el partido. Sí, bueno, al final esto es así. Primero la meto y luego después creo que me hace una buena parada y bueno, es lo que toca. Es el trabajo del delantero. A veces entran como me pasó en el gol y a veces pues está el portero ahí para arruinarme un poco más la jugada. Pero bueno, no pasa nada. A seguir trabajando y a pensar en el próximo partido. Mirando así en el aspecto general, 23 puntos en 14 jornadas. La verdad es que no es un mal bagaje, ¿no? Para un equipo que todavía confiesa abiertamente que su objetivo es la permanencia. Sí, bueno, al final nosotros estamos haciendo buen trabajo. Estamos haciendo lo que nos pide el míster y eso se refleja en el terreno de juego. Nosotros pues, si es verdad que hoy estamos un poco fastidiados, pero ya mañana pues se mirará de otra forma y también nos valdrá para aprender y seguir sumando. Un gol, Edu, de mucha confianza, ¿no? Primero empezando por el compañero que centra, que apura hasta el final y luego tú que buscas ajustar mucho al palo, ¿no? Sí, bueno, yo veo que el pase es un poco forzado para Ríos, que va a llegar al límite y me espero un poquito para atrás para coger un poco de carrera y no me pide parado. Y al final pues consigo rematar bien y con la ayuda del palo pues entro.